Recientemente en China, la televisión de ese país presentó un video de supuestamente dos soles. A través de todo el internet hubo una gran discusión. Realmente a mí me parece un efecto visual. Sin embargo, he recibido también otros videos donde con más claridad se puede ver a estos dos soles. Aquí le presento algunas de las imágenes que hemos recibido. Pero usted tiene la última palabra. Yo realmente no sé. La lógica me dice que eso es imposible. Entonces, ¿de qué se trata? Así, el pasado 2 de marzo de 2011, uno de los noticiarios más vistos de China informaba a sus televidentes sobre la presencia en el cielo de lo que podríamos considerar el avistamiento de dos soles, como lo podemos ver en estas imágenes, y que causaron inmediatamente diversas reacciones en el mundo. Se trató de un fenómeno que pudo ser visto por cientos de testigos. La información corrió como pólvora y llamó la atención de la sociedad que no daba cabida a lo que sus ojos veían. En primera instancia, tenemos este material que el testigo logró captar, donde vemos al sol y a un lado de este a otro objeto de igual luminosidad y que presentaba el mismo tamaño. Uno de ellos, difuso y naranja, y el otro era una esfera de color amarillo claro, apareciendo uno ligeramente arriba del otro. En la parte inferior de la toma vemos que está el mar, y en la parte superior vemos unas nubes que tienen un color entregris con una tonalidad rojiza, como lo podemos apreciar. Para el 26 de julio de 2010, los habitantes de la ciudad de Le Sham, provincia de Xihuang, China, vieron a las 20 horas a estos tres objetos luminosos sobre unos edificios. Los testigos declararon que eran como tres soles, un fenómeno según se refiere, que duró cerca de 10 minutos para después trasladarse lentamente desde el sur hasta el norte del edificio, y al mismo tiempo el diámetro se hizo cada vez más reducido hasta que desaparecieron. Un mes después, es decir, el 16 de mayo de 2009, a las 17.44 horas, y según algunos datos dados a conocer en Internet, se afirma que fue un avistamiento registrado en la India y que su testigo logró captar con un teléfono celular. Vemos al sol en primera instancia y del lado izquierdo a un objeto luminoso pequeño. Notamos que al momento que se mueve la cámara, el objeto cercano al sol permanece en el mismo sitio. El testigo hace acercamientos y aleja el zoom de su celular. Como puntos de referencia, tenemos los árboles. Así también, en 2009, en Devon, Inglaterra, fueron videograbados estos dos soles. En la parte superior de la toma, vemos que es nuestro sol al atardecer. Sin embargo, en el lado derecho inferior, hay un segundo de menor tamaño e intensidad luminosa. Como puntos de referencia, tenemos unos árboles que se ven en el primer plano. Algunos investigadores aseguran que estos videos son parte de una refracción óptica o que se trata de un efecto que se produce por diversos cambios en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado las pruebas contundentes para demostrar tal situación. ¿Podemos considerar que realmente sean dos soles en el cielo? ¿O que se deba a reflejos en las cámaras de video o en los teléfonos celulares? ¿O por el otro lado, por qué no pensar que se deba a mensajes de inteligencia superiores?